El santito que estamos llevando es San Santiago Apóstol y bueno, para mí es una alegría inmensa, la primera vez así que acompañando al Fortín a San Santiago para que nos acompañe, así que una ansiedad y esperamos llegar bien y poder salir ahora y que nos acompañe San Santiago. Ustedes hacen una posta en la localidad de Los Blancos y después parten con destino a las escaleras, ¿verdad? Sí, verdad, así es, nos está esperando la familia Gutiérrez así que después de ahí ya seguimos el camino a la escalera para después seguir con la iluminaria. Estamos todos muy contentos, estamos todos aquí ya reunidos para mostrar esto tan lindo, ¿no? que es la fusión de la tradición y la fe. Esto que tiene un arraigamiento tan profundo en todo lo que es el sentir gaucho. Así que bueno, estamos muy contentos y entusiasmados. Estamos saliendo para recorrer un trayecto de casi 37 kilómetros para llegar a esta localidad tan linda que es las escaleras. ¿Cuántos años de esta cargata? Bueno, la cargata se inició ya hace 6 años de la mano de varios devotos que están acá presentes, justamente Caki López y Ayer Serpa que están también encabezando y forman parte de esta cargata, ¿no? Que va a llegar en primer momento hasta Los Blancos donde vamos a celebrar una misa de la mano del padre Alejandro Chorol, que es de la comunidad San Ignacio que es el que va a celebrar la misa y de ahí llegamos esta tarde allá a las escaleras aproximadamente a las 18.30 donde la comunidad pastoral de la zona de la iglesia de Santiago Apóstol justamente con todos los chicos de la catequesia hace una gran luminaria para toda la gente que llega. Y bueno, obviamente también tenemos una gran chocolatada esta noche y una posterior cena y mañana descansamos ya para participar en lo que va a ser la octava al santo. Mañana en lo que hay a las escaleras, una zona hermosa arrancamos a las 8 de la mañana con todas las actividades que son primero una peinación, la tía de cuarto a caballo esta actividad casi es muy poco vista aquí en la provincia se hace la adoración al santo con la tía de cuarto justamente y montado, ¿no? en el animal y hay que tener una gran habilidad para poder hacerlo. ¡Gracias!